Esto se llama las guitarras, las guitarras del Resortes, pa' que usted baile sabroso, bonito, bonito Esta noche para que usted no quede solo buena música Esta noche con el Fungra Toto el barrio Grifo, el perro Guarubo, sí señor, piñata, tapalo Vámonos al ritmo chileco Esta noche en la barra de Tesla, de Tizuelva, Angelito Azuz, la princesa Samurai, sí señor La organización número uno de Sanipón y de Sanchez Sensa, malditos elegidos, organización ETC, para pera y su gran gran amor, vayna Los pequeños, yo soy chimpón Sabrositas, huepa, huepa Sabor, león, pequeño, nuque Sáximo, presente La voz del Fungra El inmortal, sí señor, chapitos brujos El chino Y aquí Toch y Toc y gato Robo Me gusta la bota Pero lo que más me gusta Lo quito como toca La organización Tocho los dragones del silencio Patrón y forever Lo princesa del viejo de Grajales La princesa yo sé Esta noche Las guitarristas del resorte ¡Ay, mamita! ¡Ay! ¡Qué besos! ¡Pocho la pata frijona! ¡Tienes la carita mía! ¡La pata esquina del movimiento! ¡Muas! ¡Ese calizón! ¡Erica! ¡Todo la pata de plasgar al gol! ¡Ese tombe y los guerreros crecen ¡Por never! ¡Directamente desde la ciudad de Guatecundia! ¡Cumbianos y cumbia! ¡Onda todo se trae nunca estar otra vez! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Ese es Juan Jaco! ¡Para el cofi! ¡Para Michelle! ¡Que no puede fallar, Karen! ¡Lo dice el ángel del sabor! ¡Sabor! ¡Para Michelle! ¡Esa noche! ¡Esa noche caminando en la calle en Guagaputo me encontré! ¡Para inscribirle a Yuli! ¡Ven a ti me enamoré para Paco! ¡El señor de casa! ¡Dale, chaparro, dale! Que te salgan los poderes De los Minions La fama grandeza Minions 22 Piluki Park Monkey Queremos decir un saludo De Lucky Sar Patos, locos, sandwichos Son buenas Te venimos a apoyar chuchitos Una cruz, una rosario Te presento a todos mis barrios Chavitos, locos, bolitos Tochi, choquitos, guapo, canto y el huique Hola flor, hola rosa Conocido a la niña más hermosa Si, a bueno si, a bueno si Esta noche directamente del Distrito Federal Pati Carrera En los mejores carnavales Te quiero una salsa Otra cosa Dicen la voz del César Todo el patio S, F, F Los mejores de Pista, Freddy Chavitos, Luqui Grita Chaparro, grita Esa, Changuito y Mari Pumboñas de Granjales Freddy Chavitos, Luqui Presentes en este programa Amigos nuestros Pues continuamos Vamos, vamos Vamos, vamos Gracias por ver el video